y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexander y el día de hoy te voy a enseñar a cómo llevarte el nuevo coche que está en el carmet o pras rice con ustedes le quieren decir es uno de los nuevos porque acaba de salir el día de ayer es el ubermix cipher y es muy fácil ganarse lo que tienes que hacer el desafío nos va a decir que tenemos que ganar cinco carreras urbanas la verdad es muy 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 sencillo y lo puedes hacer con un competa un conocido hola si ahorita va a explicar más o menos de que va todo esto no para que tú y tu amigo lo saquen casi casi a la misma vez y aproximadamente vamos a tardar como 10 15 minutos a lo mucho venga o hasta menos pues tardas también nos venga este vehículo lo encontramos aquí el legendary motosport por un precio de un millón quinientos cincuenta un millón quinientos cincuenta mil dólares la verdad es un bonito vehículo en la vida real sería un mw y ahora sí pues vamos a iniciar actividad estas actividades donde la vas a encontrar muy 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 fácil te vas a meter a bueno le vas a dar el botón pausa te vas a ir a la sección de gta online ahí dice actividades te vas después a creadas por rockstar y ahí te vas a ir a una que dice carreras así solita porque hay unas carreras acrobáticas y después abajo carreras te vas a meter en las de carreras y hasta abajo creo que están las carreras urbanas así se llaman tienes que meterte a estas y lo que ustedes pueden hacer es ponerse de acuerdo les digo con un amigo o algún conocido donde tú primero le dejas ganar 5 él después de ganar 5 o viceversa que el primero te deje ganar 5 y tú le dejas ganar 5 y así los dos pueden llevarse el vehículo y les digo es uno de los nuevos cuesta un millón y medio la verdad está increíble y se lo van a llevar completamente gratis para que ustedes ya no ya no gasten y se van a tardar aproximadamente si los dos se dejan ganar así y son las 10 carreras entre 10 15 minutos porque le pones a una vuelta también cuando vayas a iniciar esta sesión pole a una vuelta para que creo que te lo acabas en un minuto 40 máximo dos minutos por por carrera le digo está demasiado demasiado fácil aquí nos estuvieron ayudando dos compitas la verdad les quiero agradecer muchísimas gracias la verdad que si no mal recuerdo era juan y johans si no mal recuerde si no pues ya hay ya ni modo a ver aquí tenía el sí johans johans y juan estuvieron ayudando a cracks muchísimas gracias a ustedes por dejarme ganar porque si yo yo soy muy malo para las carreras la verdad soy muy 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 malo antes pues era regular era bueno llegando los primeros pero ahora no sé qué pedo siempre llegó al último y aquí pues ellos me dejaron ganar ahí se esperaban en la meta como ven ahí se estaba esperando a la meta y ya tendríamos una carrera también te recuerdo que si tú no tienes con quién hacer estas pues pregunta en el disco bueno el disco lo vas a encontrar en el comentario fijado ahí hay un chat de gta donde puedes preguntar que si alguien quiere sacar el vehículo ya se ponen de acuerdo se ponen su idea y su gamer tag o lo que sea porque si tenemos gente todas las plataformas xbox playstation pc y les digo que ya se preguntan su su gremita y de y no sé cómo se llame en pc y ahí está terminaremos en primer lugar esta sería la quinta carrera la verdad otra vez les quiero agradecer a estos compitas que nos dejaron ganar podemos sacar el coche mientras estamos en directo y ahora sí pues lo que faltaría es lo mejor ir a reclamar nuestro nuevo vehículo con un valor de un millón y medio la verdad es increíble este vehículo no lo he probado pero se ve que es una cosa muy bonita también te recuerdo que ya lo tengo modiado posiblemente al rato el día de mañana esté en directo pasándolo modiado tengo uno pure white que les voy a enseñar pure white y también tengo el f1 el f1 ya se lo enseño después en directo al final del vídeo se va a estar viendo lo que es el pure white la verdad eso lo bajo nuestro computador y también le quiero dar un agradecimiento a él muchísimas gracias mi panita y aquí pues ya vamos a reclamar lo que es el vehículo ya tenemos 5 de 5 ya nada más le ponemos obtener vehículo y lo vamos a guardar en cualquier garaje este mw lo va a hacer como el del jucca vía pri desde que desde que vi que va a salir ese mw dije lo tengo que hacer como el del jucca vía pri y pues obviamente lo vamos a hacer entonces venga aquí pues ya nada más les voy a enseñar el vehículo que ya lo tenemos totalmente gratis venga primero que nada hay que esperar al compita el mecánico para que no lo traiga y ya se los enseña ahí está cracks ahí está les digo ahorita casi al final del vídeo ustedes van a estar bueno los van a ver lo que es el el vehículo modiado para por si lo quieren al rato o mañana va a ser en directo regalándolo y ahí estaría cracks entre 10 15 minutos se pueden llevar este vehículo tú y tu amigo muy 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 fácil y pues hemos llegado a la parte final de este vídeo recuerda que si te ha gustado este no olvides dejar tu like suscribirte que es lo más importante y activa la campanita como también comentar ahí abajo lo que quieras y compartir con este vídeo con todos tus compitas y ahora si yo me despido y nos vemos la próxima good bye y